Sí, lamentablemente tuvimos que asistir a este vecino con el tema de la casa. La verdad es que hace un mes y pico sucedió una tragedia enorme acá, que todos los vecinos también la sufrieron porque falleció una de las vecinas del barrio que era muy querida. Estamos trabajando para recomponer la vivienda para que vuelva a vivir acá su marido, que vivió toda la vida en este lugar. Así que, bueno, la verdad es que la Municipalidad de Nosotros tenemos un programa de mejor habitacional, que es muy ambicioso porque alcanza a muchas familias. Pero que generalmente es solo con los materiales. No solemos poner la mano de obra. En este caso es una excepción porque la verdad es que es una situación que amerita que nosotros tengamos que ponerlo. Está acá el equipo de trabajo que un poco lo llamamos capacitación en obra, porque está Gustavo que también les va enseñando a los chicos a trabajar. Y la verdad que son un equipo bárbaro, hicieron un trabajo excelente. Está Carlitos Romero que está coordinando todas las obras de desarrollo social, que tenemos muchas. Y bueno, la verdad es que lamentablemente es por una situación que es trágica y es triste, pero que es importante también resaltar que la Municipalidad suele estar en esos momentos acompañando a la familia, ¿no? No se nota, pero desarrollo social tiene obras en el Honguito, en el centro de día, en los jardines de primera infancia, en la casa del niño, por todos lados. Sí, la verdad que sí. Tenemos el centro de día de tratamiento, que estamos en obra para inaugurar el 16 de mayo. Tenemos la ampliación del barrio San Martín, que ya está terminada, hay que solamente inaugurarla. La ampliación del Honguito, que también hay que inaugurarla. Casa del niño, que hicimos los baños nuevos y que ahora vamos a remodelar toda la parte que es de mobiliario. Tenemos en vista la ampliación del ZUM, que se llama ZUM, ahora nosotros lo llamamos Centro Comunitario de la América, para que se convierta en un espacio de primera infancia. Y también finalizar la obra de Leva Duarte, para que también se convierta en un espacio de primera infancia. Gracias, sí.